¡Vamos, Ana! ¡Vamos, bueno, bueno! ¡Eso! ¡Guarda que viene con bocinas! ¡Viene con bocinas todos! ¡Furiendo pinta! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, hermanos! ¡Deja, mira, diferente! ¡Sí! 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 ¡El aplauso! ¡Mirá, este! ¡Viene con todo! ¡Me encanta! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Este equipo excelente, ¡pensando la vuelta! ¡Sí! ¡Dale! ¡Vaya después me cierta acá! ¡Por acá abajo! ¡Por acá abajo! ¡Por ahí abajo! ¡Por ahí abajo! ¡Pero abajo! ¡Pero abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Bienso, bien sí! ¡Gracias! Los chicos con capacidades diferentes van a demostrar que se puede vivir mejor, que se pueda tener una segunda oportunidad. De eso se trata también esta carrera verde. Y a instruirnos a todos. ¡Gracias! Saludos a todos quienes quita su participación.